Llega Contour Legacy Pillow, la almohada patentada con diseño ergonómico que se amolda al contorno de tus piernas, rodillas y muslos para ayudar a alinear tu columna. Cuando duermes de costado, desplazas una pierna hacia adelante, afectando la pelvis y la zona lumbar y poniendo presión en tu columna. Pero la Contour Legacy Pillow ofrece soporte aliviando el estrés en las articulaciones. Al dormir de lado, cruzas una pierna y eso te desalinea, causando lumbalgia, dolor de cadera y hasta de rodillas. Pero al usar la Contour Legacy Pillow, se restaura la posición natural de la columna y eso ayuda a aliviar la presión, permitiéndote dormir mejor. Su diseño curvo se amolda a ti perfectamente y siempre se mueve contigo. Las almohadas ordinarias se aplanan, pero la Legacy Pillow está hecha con una espuma viscoelástica que nunca pierde su forma y su funda es lavable. Ordena la Contour Legacy Pillow, la almohada patentada con diseño ergonómico que se amolda al contorno de tus piernas, rodillas y muslos para ayudar a alinear tu columna. Llama ya.